Tarazona es la sede este viernes del XX Encuentro de Ingeniería Hospitalaria de Aragón y Navarra. Participan unas 80 personas, la mayoría del sistema público y privado de los hospitales, y el resto pertenecen a empresas o son colaboradores. Es una cita que pone en valor la labor que realizan los ingenieros en los hospitales, en maquinaria como las resonancias, aceleradores, tags, aparatos centrífugos en laboratorio o en las centrales de esterilización. En los hospitales, que a veces es muy invisible, pero es imprescindible, porque ha cambiado mucho la sanidad a lo largo de los últimos tiempos. Entonces, antes, con el ojo clínico, eras mejor o peor sanitario, pero hoy en día, imaginaros con la tecnología que hay, el tener habilidad o no con los equipos de electromedicina, con las instalaciones de última generación, etc., pues también es una labor muy importante que ayuda mucho. Aquí hay un poco de todo, porque también hay empresas desarrolladoras, pero sobre todo el foro, fundamentalmente, estamos la gente que mantenemos esos equipos, que optimizamos las instalaciones, los consumos, proponemos soluciones sostenibles en el tiempo, respetuosas con el medioambiente. Esta reunión anual se celebra en cada edición en una comunidad autónoma diferente. El objetivo es compartir experiencias, casos de éxito, conocer las últimas normativas y las tendencias punteras. La ingeniería hospitalaria ha mejorado en los últimos años en Aragón. Pues después de una larga crisis, que hemos tenido bastante parón en inversiones e incluso en el mantenimiento, se ha notado muchísimo, porque había que mantener equipos mucho más obsoletos y con menos importe, pues yo creo que ya más o menos en los últimos tres, cuatro años nos hemos ido poniendo al día y yo creo que ambos estamos bastante a la par y estamos bastante actualizados, sí. Sin duda es una iniciativa positiva para la ciudad, con impacto económico en diferentes sectores. El estar en un encuentro de estas características pone en el mapa Tarazona, y no solo lo pone en el mapa para las personas que están aquí, sino lo pone en el mapa para todas las personas que durante este tiempo han estado haciendo la organización, la logística de este encuentro que ya va por su vejésima edición y lo que hace que se consolide aquí en nuestra ciudad un encuentro de ingeniería hospitalaria de Aragón y Navarra y nos da nombre, nos da nombre y además aprovechamos para dar a conocer nuestra ciudad, que también esa es una cuestión muy importante, que conozcan nuestros recursos y que cuando vayan a su destino, pues los den a conocer ellos también. Tras las charlas de la mañana, hay comida y visita guiada por la Catedral y la ciudad de Tarazona por la tarde. Por la noche, cena de hermandad para terminar la programación.